Hay que salir de aquí, ya. Si quieres hallar en la puerta, démonos prisa. Conozco un modo de salir de aquí, venga. Conozco un modo de salir de aquí, venga. ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiado. Intentan sacarnos de aquí. Diría que lo han conseguido. Solo intentamos defendernos. Joel, ayúdame con esto. Hey, ¿qué tal estás? Sobrevivir. Para, soldados. Es la salida, bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos con sigilo, aunque no sea tu estilo. A ver qué tal. Sigamos. Hay que llegar a esa puerta. Mierda, ¿qué nos perdí? ¿Qué te dejó? ¿Qué te querías decir? La pufe, la tufe. ¿Qué te quede? ¡No! 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 Te queda poco. Adiós, amigo. Vayamos, Marlene. Habrá más soldados por el camino. Tienes razón. Sigamos. Ya queda poco. Vamos. ¿Dónde vamos, Marlene? Por aquí. No falta mucho. ¿Qué tal estás? Estoy en la reserva. Pero lo conseguiré. El lugar está justo ahí. Atención. Mierda. ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré. Te lo mostraré. Atención. A comenzar un toque de queso. Si alguien sale. Si alguien sale al exterio sin autorización, será revisado y procesado. que me haces un poquito más. ¿Qué es lo que no es? No. No, no. 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 No, no. 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 No es de los nuestros. Mierda. ¿Qué ha pasado? Tranquila, tiene solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie, no vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregadla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. No creo que sea la mejor. Ellie. ¿Qué le vas? ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo para militar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. Vamos. He oído el tiroteo, pero... ¿Qué ha pasado? Luciérnagas. A nosotros nos va a pasar lo mismo si no salimos de las calles. Tú eres el profesional. Yo solo te sigo. Bueno. No arriesgues. Informe inmediatamente de no eliminar sospechoso. Aquí abajo. No te retrases. No sé. Atención. Escotez. ¿A dónde vamos? Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo. ¿Este túnel lo usas para el contragón? Sí. ¿Cosas ilegales? A veces. ¿Has traficado con niñas? No. Es la primera. ¿Entonces qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los Luciérnagas. ¿Qué tienes? ¿12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los Luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo, si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Hecho. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. Tienes roto el reloj. Hablas en sueños. No odio las pesadillas. Sí, y yo. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. ¿Qué oscuro está? No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los Luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? Vamos. ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había Luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en un otro. Feliz, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separes. Sí. Sube y mira si está despejado. Un momento. Hay una patrulla más adelante. Vale. Ya pasó. Subid. Vamos. Ve con cuidado. Esta lluvia no nos va a ayudar. Me cago en... Estoy en el exterior, ¿de verdad? No me cago en la que separes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Joder! Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. ¡Mierda! Mira. Dios santo. Marlene nos engañó. ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No. Todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. Tiene tres semanas. Lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. Mierda. Tess. Corre. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 Cuando te dé la señal, corre. ¡Señal! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Corre! Cuidado con las luces. Eli, va a haber que correr otra vez. ¿Lista? Claro. Poder estar por todas partes. Soldados, por allí. Los veo, los veo. Habrán pasado. Hay que mirar las trincheras. Quedaos atrás. No veo nada ahí abajo. ¿Seguro que vinieron por ahí? Ahora que nos digan lo contrario, seguimos buscando. Abajo. No dejéis que os vean. No, chica. Si te ha ido. ¿Has oído algo? Sí, también lo he oído. Atento. ¿Ves algo? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué tal pinta por delante? Por ahora, bien. Los oigo ahí delante. Dijen que mataron a dos de los nuestros. Quieren que ser esos puntos de izquierda que acercan. Caballeros, con ellos. Un momento. Mierda, abajo. Basta. Basta. Podemos pasar por aquí. Poder. Venga, vamos a disparar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, tiene buena pinta. No te alejes. Al menos ya no nos llueve. ¿Qué tal pinta? Creo que podemos colarnos por aquí. Escuadrón Charlie, informe. Mierda, mierda. Hay más soldados. El objetivo sigue vuelto. Parar la persecución e informar al sector. Creo que no nos ven. Permaneced en las sombras. ¿Estamos a salvo? No, siguen por aquí. Detente para coger aliento. Joel, mira a ver si hay algo útil. Claro, jefe. ¿Ves? A través de esta tubería de arriba. Podemos pasar por aquí. No te alejes, Eli. Vale. Espera, espera, espera. Espera, espera. Reagrupaos, nos están llamando. Regresamos al muro. Ya le habéis oído. Cargad. ¡Vamos! ¡Vamos! Se han marchado. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas. ¿Y después? Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena. Con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes. ¿Notes? ¿Y qué? Lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. Oh, Dios. Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto. Yo tampoco. Tess, ¿qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo... Y si lo es, Joel. Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Me entiendo. Por aquí. Si atajamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. Esperemos. La madre del cojero. Así que esta es la pinta que tienen estos edificios de cerca. Sí, una hostia de ayuntamientos. Bueno, ¿qué pasó aquí? Bombardearon a lo bestia a los alrededores de las zonas de cuarentena, con la esperanza de cargarse a todos los infectados posibles. ¿Funcionó? Por aquí en rato. ¿Qué cojones es eso? ¿Ves? ¿Lo has oído? Sí. Pero sonaba bastante lejos. Mierda. ¿Estamos a salvo? Por el momento. Vamos. Dios, nudo ha caído. Bueno, ahí está el ayuntamiento. Sí. Tenemos que rodear esto. ¿Esta es la zona del centro? Lo era. Ahora es un yermo gigante. Por aquí. ¿Ves algo por ahí? No. Sigue buscando. ¿Algo? ¿Algo? Por ahora no te separes de ella. A suerte. ¿Algo? 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 ¡Eh, Tess! ¡Voy! Lo han desmembrado Sí No lleva mucho muerto ¿Eso es malo? Sí, es posible No nos entretengamos ¡Ah! ¡Otro mierda! ¡Joder! ¡Chasqueador! ¡Ciegos! ¿Qué le pasa en la calle? Eso es lo que te hacen años de infección ¿Entonces están... ciegos? Más o menos Ven con el sonido ¿Como topos? Sí Si escuchas un cinturón Así es como te ven Mierda El edificio parece que va a venirse abajo Cuidado con la cabeza ¡Genial! Todo va de puta madre Échame una mano con esto ¡Joel! ¡Joel! Gracias ¿Estás bien? No hay de qué. Busquemos suministros. ¡Mierda! ¡Uy, ha sido intenso! Toma, júrate. Te lo agradezco. Toma, júrate. Toma, júrate. Toma, júrate aquí. ¡Madre mía! Toma, júrate. Mira a ver si hay algún modo de pasar. Vale. Despejado. Vamos, Ellie. Vale, arriba. Vamos. Ya está. Vale. Vamos. Vale. Vale. ¿Trasqueadores? ¡Mierda, papá, papá! ¡Mierda, papá! ¡Mierda, papá! Tres que, papá! ¡Ah! ¡Mierda, papá! ¡Mierda, papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Por los andamios! Por aquí Creo que ya está Eli, ¿estás bien? Aparte de haberme cagado encima Estoy bien Vamos Dadme un segundo Ya está, señoritas Vale Venga La escalera está bloqueada ¿Volvemos arriba? Esta es una locura Nada de mirar abajo ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Nada de mirar abajo No me he visto abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.